Hola, yo soy del Paepiti de Yemarra. Yo llevo a la religión por parte de mi madre, la madre Gladys Diogun, pero me inicié por el año 77, más o menos. O sea que estamos a unos 34 años, ahora el 4 de noviembre, hace que estoy en religión. Aquí estamos en lo que fue y es la Casa del País Armando Ayala. Y Armando Ayala fue un percursor, fue un motivador, un innovador de todos los cultos afro. Si hoy podríamos hablar de él como el embajador de los cultos afro, fue quien nos dio una cara pública. En una palabra ponía la cara y las balas, el pecho a las balas, porque fue un percursor en todo el sentido de la palabra. Hay que separar lo que es una secta de una religión. Una secta es una parte de una religión que se abre y forma su propio camino, teniendo en fin los mismos sacramentos o mandamientos. La Kimbanda nace dentro de la Umbanda y se separa para formar un culto a Eju. Eju el señor y rey de los caminos. Y su compañera Poma Jira, su inseparable compañera de los caminos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy lo que van a ver acá es un ritual en el que Eju se hace presente. Baila, canta, danza. Mientras ellos van bailando, van cantando, están trabajando, vas a ver que se fuma. El cigarro es una parte muy importante en el ritual de Kimbanda, porque así como hay entidades para bien, existen también ciertas energías negativas, que por intermedio de la defumación en la Iglesia Católica, el incienso, Eju también fuma para ahuyentar los malos espíritus y las malas energías. Según el tipo de ceremonia o de fiesta que tengamos, es el tipo de comida que se hace. Hoy es sobre una fiesta gitana, entonces se hacen comidas agridulces, con milagres, azúcar, sal al mismo tiempo. Entonces preparamos este tipo de comidas en homenaje a estos pueblos, que son pueblos húngaros y pueblos moros, que vienen de la Europa hasta nosotros. Bueno, vamos a dar comienzo a un ritual más. El día de hoy, esperando que el pueblo jescano nos acompañe, no nos deje faltar la abundancia en nuestras mesas. ¿Cuál es tu rol en una ceremonia como la de esta noche? Mi rol en la ceremonia de esta noche, yo vengo a ser el país de Quimbanda. Y Quimbanda viene del Quimbundu, que quiere decir el sacerdote que atiende a Eju. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un ritual todo dedicado a esa entidad, al Señor de los caminos. En un momento incorporas un espíritu, dejas de estar. Exactamente. Entramos en una semiconsciencia, recibimos los espíritus todos. Y bueno, eso, todo el formato del ritual, digamos, lo organiza la propia entidad que esté. La entidad Himfa es la que lleva todo el ritual de Quimbanda. Entonces es un vehículo para que la entidad esté presente aquí. Exactamente, que esté presente, se haga presente, que reciba a la gente, que reciban las otras entidades. Y es la entidad la encargada de una vez de finalizar, también da por finalizado el ritual. Y cerrar, pues el astral debe ser abierto y debe ser cerrado también. ¡Gracias! Música 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 Música